Yo Yo Padre, yo sé que un corazón sin fe fallece Y la esperanza que fuerte abrazaba se desaparece Te confieso, sin morar como debo llevo meses Y me besé con esos deseos que hacen que me estreses Que me he besado con chicas que no amo Que todo me da igual y que no escuchas cuando clamo Rubinsky me preguntó que si por él había orado Y le dije que sí, mentí y mentir es pecado Quise poder haberte dicho que mucho he llorado Pero no es cierto, de mí me siento decepcionado Tú me conoces más que nadie, God Lo más profundo de mí, que ni yo y que nadie más A veces frustrado por la situación de casa Un mamá pregunta por papá como si nada pasa Y yo sabiendo su situación Y que papá está muerto, sigo firme Pues sé que no estoy solo en el desierto Padre, no he leído la Biblia como debo No he intimado como quiero Mis ojos se han ido detrás de los perdidos Pero cuando doy un paso me pierdo primero Padre, se me ha ido el deseo de lo que deseo Mantener mi integridad, proclamarle los coliseos Libre, el que conoció la verdad Mi vida es una miseria, así no la vivo en integridad Padre, necesito que hagas algo Es como que tengo la llave de mi prisión Pero no salgo Padre, esto de verdad se siente amargo Sin victimizarme, pero ya es pesado lo que cargo Tu palabra dice que tú llevas mi carga Pero la lista del cargo de conciencia va larga Padre, solo deseo ya que el sol salga Padre, vivir en santidad sin ocultarla Rubinsky me preguntó que por qué ya no canto Que Infante le dijo que no me escucha desde hace tanto Que no permita que Manuel se muera Y que hable más lo de adentro que lo de afuera Padre, vengo a ti directamente Porque honestamente me siento impotente Padre, porque no sé hacer las cosas bien Porque desde hace un rato largo no me siento al cien Vengo confiadamente a expresar lo que siento Porque deseo levantar mis manos sin impedimento Que aunque ojos malintencionadas me estén viendo Y criticen tener paz, pues por dentro estoy creciendo Vine a pedir perdón, vine a que sanes el cáncer Que no me permite crecer, ni que avance Que en medio de esta tormenta encuentre la calma Y que prospere, así como prospera mi alma Padre, siento que esto es diferente Estoy en un 911, te necesito urgente Tu amor es mayor que mi pasión Y hace rato no sé lo que es ayuno y oración Padre, quiero ser uno y no dos Que Rubinsky y Manuel sean una sola voz Un solo rostro, con una sola cara Y un solo corazón, que nada nos separa Amén Un solo corazón, que ambas Un solo corazón, que nada nos preservar Y trabaja con una sola 되게 Gracias.